En el marco de la pospandemia que empezamos a transitar, donde claramente se nota una circulación mayor, dada la etapa que estamos viviendo, y en el mismo marco de las políticas de seguridad pública que el municipio siempre llevó adelante, otra vez implementamos hoy en esta tarde un nuevo operativo integral del sistema de protección ciudadana, contando con la presencia de policía vial de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Tránsito, el COT, Defensa Civil y la Subsecretaría de Control Urbano, para abarcar todas las áreas, no solamente la preventiva, respecto del estado de los vehículos, la documentación, la toma de temperatura, el estado de sanitización, control de mercadería de sustancias alimenticias, por ejemplo, si es transporte de carga, para que no solamente que nuestro vecino se sienta cuidado y prevenir desde la circulación de quien no es vecino, pero trabaja o necesita desenvolverse por el distrito, pueda hacerlo de una manera segura para nuestros vecinos y para quien nos visita en su actividad. Junto con la Policía de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la pandemia, con la Dirección General de Tránsito, el COT, Inspección General, verificando que los vecinos tengan la documentación que corresponde. Se encuentra Defensa Civil tomando la temperatura y verificando junto con el SET que los vecinos no tengan ningún tipo de contagio.